Muy buenas a todos, os queremos presentar nuestra propuesta didáctica, titulada El cuadrado mágico, realizada por Héctor Che de Buera y Roberto Fernández Gil. Hemos utilizado el juego de cuadrado mágico, que se trata de una figura de orden n por n lados, en el que, en este caso, hemos utilizado un cuadrado de 3 por 3, en el que, tanto las filas, como las columnas, como las diagonales del mismo, se relacionan con una constante. En el caso en el que tenemos en la pizarra, la constante sería 10, ¿vale? Tanto todas las filas, como las columnas, como las diagonales, suman 10. Siguiendo este ejemplo, normalmente la utilidad del cuadrado mágico es un profesor con un cuadrado vacío, vacío o no, con algún número, y los alumnos deben ir rellenándolo en función de la constante. Nosotros hemos tenido que adaptar este juego utilizando los números romanos. Se van a enfrentar dos jugadores y de esta forma van a poder tanto consolidar la sustracción como la adicción, además de mejorar el razonamiento lógico y el cálculo mental y aprender de una forma lúdica. Bueno, ¿cómo sería el juego? Pues simplemente habría que ir rellenando nuestro cuadrado, de forma que empiece el jugador 1 poniendo un número y después el jugador 2, y a partir de la constante, la constante marcaría el primer punto, y a partir de ella hay que seguir formando líneas, diagonales o columnas. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea claramente. Empezaría jugando el jugador 1, siempre con números romanos, marcaría la casilla A, 5 por ejemplo. A continuación el turno para el jugador 2, pone, marca la casilla y turno para el jugador 1. 8 y 1, ya quedaría marcado el primer punto, ya que ya tenemos nuestra constante 5 y 3, 8 y 1, 9. Esto marcaría nuestra constante 9, con lo cual todas las sumas que vengan a continuación deben de sumar 9. Turno para el jugador 2, marca el 4 y no hay nada. Turno para el jugador 1, 1 marca aquí, sigue sin haber nada, 4 y 5, 9 y 1, 10, nada. Turno para el jugador 2, Marca el 5, 5, 6, 7, 8, 9, punto para el jugador 2, seguimos, esto sería 4 y 4, 8 y 1, 9, punto para el jugador 1, seguimos, 5, 5, 5, 6, 7, 8 y 1, 9, punto para este jugador, y ya le quedaría listo, 4 y 4, 8 y 1, 9, cerraría el partido, pero así decirlo, el jugador 1. limón, 2, 5, 2, 19,